Apenas en 2023, Miguel Ángel Mancera Espinosa buscó ser el candidato presidencial del PAN, PRI y PRD. Señaló irregularidades en el proceso de selección, pero hoy compite en la Ciudad de México por una diputación federal arropado por esos partidos. El legislador dice estar convencido de que es posible gobernar en coalición, aun cuando el partido al que representa ha sido minimizado más de una vez dentro de la alianza. En el 2012, Miguel Ángel Mancera Espinosa hizo historia como jefe de gobierno de la Ciudad de México más votado, aunque en ese entonces gobernó la capital gracias a la izquierda. Poco después respaldó la alianza con el Partido de Derecha, Acción Nacional y el PRI. Al final de su mandato volvió a ser historia, pero por otras razones, fue el jefe de gobierno que rompió el predominio del PRD desde 1997 y entregó el poder a Morena, que ganó la jefatura de gobierno con Claudia Sheinbaum. Durante su búsqueda frustrada por la presidencia en 2018, aseguró un lugar en el Senado, una posición desde la cual en 2023 buscó de nuevo la candidatura presidencial, aunque ahora de la alianza PAN-PRI-PRD. En esta otra ocasión no pasó del primer filtro y señaló irregularidades en el proceso. Ahora realiza campaña en la alcaldía Gustavo Amadero, un lugar que aún cuando es gobernado por Morena, se mantiene como uno de los pocos reductos donde aún tiene fuerza el PRD, cuya exalcaldesa Nora Arias preside el partido en la capital. Desde el primero de marzo, cuando inició el periodo de campañas, Mancera Espinosa se ha enfocado en realizar visitas a domicilios de vecinos, mercados y recorridos en las colonias de la alcaldía que hasta 2018 era gobernada por ese partido, pero que hasta la fecha está encabezada por Morena. Hasta el 20 de mayo, el senador perredista había registrado ante el Instituto Nacional Electoral 47 eventos de campaña, a diferencia del candidato de Morena, Guillermo Rendón, que reportó 385. En tercer lugar en la cantidad de eventos se encuentra la representante de Movimiento Ciudadano, Angélica Sánchez, con 32. Los últimos datos del INE muestran que hasta el momento, Mancera Espinosa es el candidato a la diputación del Distrito 7 en Gustavo Amadero con más gastos de campaña. En total, ha reportado 799.577 pesos, frente a los 592.224 pesos gastados por el candidato de Morena y los 154.308 pesos del aspirante de MC. Lo que creo es que en este momento necesitamos estar así en la calle, necesitamos salir a pedir la votación y necesitamos que la gente sepa que no solamente vamos a estar en redes sociales, sino que físicamente estamos ahí. En agosto, el legislador y Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, los únicos aspirantes presidenciales del PRD, quedaron fuera del proceso de selección para definir la candidatura del PAN PRI-PRD. Ambos mostraron su rechazo a la forma en la que se contabilizaron las 150.000 firmas necesarias para avanzar en el proceso de selección. Mancera Espinosa aseguró haber reunido más de 195.000. Aún así, el comité organizador le dejó fuera del proceso. Jesús Zambrano, dirigente del PRD, anunció que ponía pausa su participación en ese comité, pero la alianza continúa. Eso simplemente yo tengo mi tema ahí y todavía les voy a demostrar que se equivocaron en mi procedimiento, que no fue un procedimiento acorde a la legalidad, pero eso queda en mi trabajo como abogado. En la otra parte, en la otra parte estoy con convicción y quiero ganar esa diputación. No solo a nivel federal, la alianza ha relegado al PRD. En la Ciudad de México, el candidato a jefe de gobierno de PAN PRI-PRD, Santiago Taboada, ha criticado a los gobiernos del PRD para impulsar su campaña, incluido el de Miguel Ángel Mancera, al asegurar que la capital del país suma 27 años de malos gobiernos. Para Mancera, se trata de acusaciones políticas que no tienen por qué impedir el trabajo en conjunto de los partidos aliados. Santiago Taboada también tiene la oportunidad de hacer un gobierno de coalición y dice que lo va a hacer en la Ciudad de México, porque la constitución de la Ciudad de México, aunque nosotros echamos a andar, pues así lo prevé. Entonces, yo espero que se cumpla con eso.